Música Amigas y amigos, continuamos y ahora observamos situación migratoria. Desde Estados Unidos existe una incertidumbre hacia lo que es el reclamo dirigido hacia la Casa Blanca, hacia la política del presidente Joe Biden en relación a la posible pérdida de vigencia de estatus de protección temporal de diversas nacionalidades. Son cerca de 260 mil inmigrantes beneficiarios que están en riesgo ante lo que anuncian como el fracaso de las negociaciones. ¿De qué se trata esta situación de incertidumbre? Nuevamente nos conectamos con otro amigo de esta casa, Thomas Kennedy. Él es activista demócrata y también es vocero de la coalición de inmigrantes de Florida. Thomas, existe preocupación en estos momentos sobre determinadas comunidades que son beneficiarias del TPS, estatus de protección temporal. ¿Qué está sucediendo? Sí, básicamente la administración de Trump puso una demanda con el objetivo de terminar con designaciones de estatus temporario y protectivo para ciertos países. Cuando la administración de Trump perdió el poder en el 2020, la demanda fue transferida a la administración de Biden, que empezó negociaciones con los abogados que representan a personas que están beneficiadas por el TPS, que básicamente estaban combatiendo en las cortes esta demanda de la administración de Trump. Hoy se han colapsado estas charlas entre la administración de Biden y los abogados de estas personas y entonces si las charlas no se reempiezan y pueden llegar a algún tipo de negociación, la demanda sigue y puede ser que el TPS sea resignado para estos países, dejando a cientos de miles de personas el riesgo de deportación en este país. Ahora, ¿es tan difícil la extensión de estos estatus de protección temporal vía decreto, tomando en cuenta que el Poder Ejecutivo puede? En este caso también hablamos de autonomía de poderes. Entonces, ¿esta decisión en las cortes estaría por encima de lo que pueda decidir la Casa Blanca? No, la Casa Blanca puede tomar acción ejecutiva y resolver esto. Lo que parece que ha sido el punto de desacuerdo es redesignaciones o extensiones, diría, a ciertos países como Nicaragua y El Salvador y otros dos países más. Pero esto es algo que se resuelve por poder ejecutivo. Entonces, la administración de Biden tiene el poder de resolverlo. Lo que pasa es que no quieren básicamente acceder a las demandas de los abogados de estas personas que están siendo representadas. Toma, ¿se complica la situación para los inmigrantes en Estados Unidos ante lo que es el arribo de diversas comunidades? Falta, digamos, de mano dura quizás en la frontera. Hay algunas denuncias que acusan de discriminatorio, algunas directrices. Una de ellas es la aplicación del título 42 hacia la comunidad venezolana. En particular, esto es sobre la vigencia del programa del parol humanitario para los venezolanos. ¿Qué consideraciones hay desde la coalición? Bueno, nosotros estamos en contra del título 42. Es una política que fue diseñada en la administración de Trump por uno de sus funcionarios más anti-inmigrantes, que se llamaba Stephen Miller. le niega el derecho internacional y nacional a las personas que buscan asilo y refugio en este país, que claro, puede ser negado al final de su proceso, pero el proceso en sí no puede ser negado. Y realmente estamos en desacuerdo que la administración de Biden continúe este tipo de políticas anti-inmigrantes de la administración de Trump. En respecto a las nuevas políticas a los venezolanos, también estamos en desacuerdo porque están dando alrededor de 24.000 visas, que es demasiado poquito para la cantidad de venezolanos que están viniendo, escapando de una crisis política y económica y represión en el país. Y aparte, se les niega poder venir en vuelos directos de Venezuela a Estados Unidos y se les niega acceso al proceso de asilo si pasan por la frontera sur de México. Entonces, no solo son muy poquitas las visas, pero el proceso es extremadamente complicado para un venezolano que esté, obviamente, escapando la horrible y complicada situación en la que ahora se enfrenta Venezuela y se ha enfrentado en las últimas dos décadas, especialmente esta última década. Tomás, conversábamos, de hecho, la semana pasada con una activista a favor de los derechos humanos de los venezolanos y nos decía que consideraba este programa como discriminatorio. Es decir, que era algo elitesco, clasista, por el hecho de que no todos los venezolanos desplazados, los que se enfrentan a poder atravesar la frontera sin documentos, pueden contar incluso con el patrocinio de alguien que los soporte desde el punto de vista financiero. Esto no es fácil, esto es una gran responsabilidad. Exacto, sí, me olvidé de mencionar eso, que otro de los requerimientos que se necesita para aplicar a este tipo de visas es un sponsor fiscal adentro de los Estados Unidos que se haga responsable por esta persona durante su proceso. Entonces, sí, como lo decís, es algo clasista y discriminatorio, especialmente porque las personas que están escapando a Venezuela, tratando de buscar refugio en otros países como aquí en Estados Unidos, son personas de muy bajos recursos, mucha pobreza, y lo digo porque nosotros interactuamos con estas personas todo el tiempo y los vemos todo el tiempo llegando al país, haciendo sus chequeos con ICE en el centro en Miramar. Entonces, sí, nosotros como coalición estamos completamente de acuerdo con tu otra invitada que dijo eso. Sí, y ahora, y tomando en cuenta la presencia que ustedes siempre hacen como coalición, como representantes, rápidamente quisiéramos más bien mencionar, y le pido tiempo a producción, sobre el peligro que hay en estos momentos en el centro de chequeo e inmigración de Miramar, ante lo que es la deportación inminente de cubanos que se están presentando allí. Y recordemos que la situación de los retornados a Cuba, luego de estar acá en Estados Unidos, es bastante peligrosa. Sí, bueno, estas eran personas cubanas que habían sido detenidas cuando llegaron al país, cruzando la frontera, grupos de inmigración que abogan por el derecho inmigrante pudieron conseguir que salgan de detención durante la época de COVID, que en los centros de detención las condiciones eran horribles, y resultó que la semana pasada fue DHS y ICE a los lugares de trabajo de estos cubanos, algunos fueron a sus casas, los detuvieron, los llevaron al centro de detención, creo que en Broward, el Broward Transitional Center, que es un centro de detención privado, y empezaron el proceso de deportación. Gracias a Dios pudimos contactarnos con la Casa Blanca, la Casa Blanca contactó el departamento de Homeland Security, y las deportaciones han sido paradas, y la mayoría de estas personas cubanas fueron largadas, ahora están libres. Pero muy preocupante lo que pasó, y realmente nosotros estamos investigando para que esto no pase de nuevo, pero aparentemente puede ser que se reempiecen los vuelos de deportación a Cuba, entonces sí es muy preocupante. Sí, vamos a estar atentos también porque forman parte de nuestra comunidad acá en el sur de Florida. Muchísimas gracias, Tomás, gracias por la participación y aclararnos estas inquietudes desde el punto de vista inmigratorio. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Conversábamos con Tomás Kennedy, él es vocero de la coalición de inmigrantes de Florida. No se aparten, ya volvemos.